Me metí a la escuela de música para acompañar a mi novia y ella dijo mentiras sobre mí a sus amigas y me agarro odio solo porque me toco una maestra mujer. Hace unos años me metí a la escuela de música para acompañar a mi pareja en ese entonces y para aprender a tocar violín o viola. Mi novia en ese entonces se había metido a percusiones y nos veíamos entre clases y a la salida. Hasta ahí todo bien. Al principio lo disfruté mucho. Me gustaba tener la compañía de mi pareja mientras estudiaba un instrumento. Un día me empecé a pegar a una maestra de la escuela de música que era bastante habilidosa. Supongo que era una de las mejores de mi pueblo y me interesaba mucho aprender de ella lo más que pudiera acerca del violín. Solo que mi novia no soportó los celos, se puso a decirle a su mejor amiga que la estaba engañando y me estuvo tratando con odio solo porque me daba clases una maestra. Me intenté alejar de ella ya que no confiaba en mí, en mi casa no confía en mí ni mi mamá, la poca confianza que tengo la he construido yo con la ayuda de amigos. Ella alejó a mi maestra y me trató mal por sus celos ella y su amiga mientras estaba en la escuela de música. Al final me sentí muy mal. Sentí que mi novia en ese entonces era una carga que no quería verme superarme. En mi casa soporto insultos y todavía soportar los de una chica que no tiene derecho a hablarme así es demasiado. Desde ahí intenté terminar con ella solo que me chantajeo por años que se iba a desvivir si la dejaba. La verdad si la quería mucho solo que yo quería alguien que confiara en mí y me fuera de apoyo, no alguien que me limitara y generara odio en sus círculos sociales de algo que ni siquiera hice.